Antes de comenzar con lo que es este video, si quieres unos cuantos diamantes extra para tu cuenta de Free Fire Recuerda visitar esta pagina ya que te la estaré dejando aca abajo en la descripción Pero que pasa chavales, en este video vamos a hacer un video bastante pero bastante épico Porque vamos a, voy a estar en el titulo, no vamos a poder encontrar una MP40 porque si encontramos una el video termina Vámonos más para acá porque acá yo lo tengo que, míralo, 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 su pinche madre Ven para acá guarro Ven, 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 ven guarro, ven guarro, ven guarro porque no te voy a dejar ir Mira acá está arriba, acá está arriba, acá está arriba, me las va a pagar este vato, me las va a pagar este vato Porque de verdad, de verdad, ¿para qué me dispara? ¿para qué me dispara? O, guarro, mira, acá está, acá está, guarro, ven guarro Es que uno que es manco, uno que es manco, no es como que pueda ser una No es como que pueda ser una, una brutalidad, ¿verdad? Ven guarro, ven guarro, ven guarro, ¿dónde estás guarro? ¿dónde estás guarro? Dios, ostras chaval, ostras chaval Pues hay algo acá arriba, chido, una M10, nada interesante Vamos a llevaros a este botiquí porque la neta nos va a hacer falta en unos cuantos minutos Porque se van a agarrar los guamazos, bro Voy a, voy a agarrar lo que es esta arma porque está más chida Yo creo que con esto nos echamos a todo el mundo Vamos a ver que por acá Si que cayó un vato, 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 ven guarro GG, bro, GG, bro, vámonos, 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 no ¡Suscríbete al canal!